Los trabajadores zacatecanos que cuentan con un empleo deben de exigir a sus patrones que los afilien a la seguridad social y de retiro, recomendó el delegado en la entidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier Cabral. Cuyo reto fundamental es aumentar proporcionalmente la cobertura de la seguridad social. Esto quiere decir que todos los trabajadores que tienen un empleo estén inscritos en el seguro social para que tengan la prestación médica y para que tengan las prestaciones de los seguros y de todos los riesgos de trabajo. Y eso es una cosa muy positiva, ustedes lo saben ya, en este mes último registramos ya cerca de 156 mil trabajadores inscritos a la delegación de Zacatecas y eso nos lleva a seguir trabajando y convenciendo a la sociedad zacatecana de la necesidad de incorporarse a la seguridad social para prevenir el financiamiento de las enfermedades y sobre todo para contar que cada uno cuente con nuestro seguro de retiro. El tiempo pasa, no se regresa, evidentemente, y si alguien tiene el privilegio de tener un trabajo, tiene que aprovecharlo, tiene que insistir en estar inscrito en el seguro social. Y por fortuna, estas dos características han sido positivas en este gobierno de Miguel Alonso. Primero, porque se sigue incrementando la afiliación al seguro social. Y segundo, por la determinación del gobernador y de la Secretaría de Salud, la doctora Mercedes Juan, de que los trabajadores de la Secretaría de Salud que están afiliados al Issste Federal se van a incorporar en su totalidad los que estaban pendientes. De tal manera que eso es un signo muy positivo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.